Lo dejaremos para otro día, la noche de hoy. Nuestra meta será que la pases sensacional. Esta noche no solo será de la mejor música, no solo será de baile y reventón. Ha abusado, porque este sonido tiene la capacidad de explotar todo lo que trae. Avísale a tu suegra y apaga tu cel, porque hoy su hijo no va a llegar. Con ustedes, Sonido Super Guata. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, que quisiera felicitarte. Estas mañanitas son dedicadas nada más ni nada menos para el santo patrón de ese lugar. Nacieron todas las flores y en la pila del bautismo. Al apóstol San Mateo. Así es que nada más y caballeros, esta noche queremos que se escuchen bien fuerte los aplausos. Aplausos para San Mateo, sí señor. Aplausos aquí en este programa. Amigos nuestros, señores y señores, hoy vamos a dar inicio con todos ustedes. Pero queremos que se escuchen los aplausos, carajos. Sáquense las manos de donde las tienen. Sí, señores, esta noche estamos de pieza. Estamos deslegando al santo patrón, San Mateo. Aplausos aquí en este programa. La arena. El sonido de las olas y con todo su cuerpo. Es el sonido. Tocan. Y baila conmigo. Oye, en esta noche yo quiero ver dónde está la banda que le van las poderosas ángelas en América. Las manos arriba. Oye, hoy están un poquito apagados, señores y señores. Vamos a empezar, vamos a empezar a bailar porque esa noche queremos que todo el mundo se divierta. Queremos que todo el mundo se la pase de acá saco. Aquí empezamos con el sabor. Cumbia. 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 La gente de la Silla que ya nos acompaña, bienvenidos, SOS SUPER GUAPA Viene el sabor de silencio, perdido la paz Con el capa de llenoso, otros polares Los cigarros, San Antonio como siempre La banda de antaño, como siempre con los hermanos Cristóbal Con el machocito cuando se lo dice Chamancos del Callecon Organización CTC Esa noche para el Boston, los quinnos, los quinnos Para el Chico de España Ciencia, ¿qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Oye, como dice Yo llego a una gente de la Silla ¡Súbeme, papá! En el... En el Siete Estrellas en la Tierra, mujeres sueñas A ti, mi amor Karen, eres una de ellas, eso lo dice En Omar Todos los primos de la dieciocho En la cima presente ¿Cómo dice? El... 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 El grupo... Y... La cima... Y en ese número sobre eso Noches oscuras Súbeme, pareja Que bonitas son las noches oscuras En mis noches más oscuras Ya no se está grabando la Onda Sonidera TV Yo soy Así es que suscríbete a su canal Onda Sonidera TV Y en triple doble onda onda sonidera Y se crea el interior Como dice Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Echale pareja Yo quisiera estar contigo Para mi que era un guachiloco Mejor conocido como El pavo real de Don Caipas Vámonos Reggae Oye que sabor Entre el subida y el subrido dice el barrio De Gabuna para el San Diego Para el Noche Diego Esa noche para el Benicín Ese maldito Con Chinito dice yo del barrio más reconocido Que alumbre mi noche oscura Esa noche como dice Yo no encuentro resiliencia perdida Son las noches oscuras Toda la comisión organizadora Esa noche Allí en el barrio de Capulá Que el sabor Que el sabor Que aludre mi La onda en Seminera TV Así es que te peinas cuñado Y ese tema se va dedicado Muy especial Con mucho cariño Este tema se va dedicado Con mucho cariño Para mi compadre El sonido La Gaida Con el señor Benito Antonio Sánchez Ramírez Que se nos adelanta el camino Mi nombre soy Gómez Aquí en este programa Amigos nuestros Hoy estamos seleccionando Amores con todos ustedes En esta bonita noche Noche de Agasaco Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor A con la maza ni dera Bebé